hola hola soy Anakin Raiders subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos y bienvenidos amigos a esta misión de hi on life llamada encuentra una manera de cruzar el barranco bueno ahí donde estaban esos extraterrestres yo creo que estaban como impidiendo el paso entonces vamos a coger más bien por este lado vamos a bajar así como están viendo ustedes en sus pantallas aquí lanzamos de esas bolas viscosas y listo aquí esto no da problema y aquí se me estaba olvidando había que devolvernos porque como pueden ver ustedes hay un cofrecito nada despreciable señores entonces listo ok listo aquí avanzamos y aquí nos van a aparecer unos extraterrestres hay que acabar con ellos son cuatro eso no nos va a dar problema listo tres cuatro creo que son y por acá atrás nos aparece otro listo amigos bueno ahora subimos por este lado aquí toca agacharnos y aquí en esta parte hay una bajadita ustedes van a ver ahí en la bajadita y de ahí saltan listo de esa bajadita aquí nos agarramos de esta bejorro aquí cogemos la tirolesa y aquí básicamente ya llegamos a la parte digámoslo así más complicada aquí para bajar esa rampa hay que pegarle una bola viscosa al fondo para que rebote y la tumba y ahí listo entonces acá saltamos y aquí subimos y aquí subimos y ya prácticamente hemos acabado la misión ustedes ya vieron que se nos desactivó la misión y nos aparece una nueva que se llama entra en old town porque yo antes seguía derecho y no por ahí no era había que subir por acá de una vez y aquí ya llegamos y acabamos con la misión de cruzar el barranco bueno amigos espero les haya gustado este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices Ana quien les dice los dejo chau chau